¡Brrr! ¡Ja ja! ¡Anoel! ¡Anoel! ¡Regálate la muerte, baby! ¡Uah! ¿Qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer. Baby, dime qué tengo que hacer. Y sé, mi nena. Tú eres una yaga, y tú eres mala. Baby, no te vayas. Mándame. Tú eres una yaga, y tú eres mala. Baby, no te vayas. Mándame. Sé que me extrañas. Tú no es mi cama. Baby, tú eres mala. Tú no es mi cama. Baby, no te vayas. Mándame. ¿Qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer. Baby, dime qué tengo que hacer. Pa' que tú seas mi mujer. Mándame. Uah. ¿Qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer. Baby, dime qué tengo que hacer. Pa' que tú seas mi mujer. Mándame. Yo voy con el diablo. Pa' allá. Ven con tu amiga. Pa' acá. Rebota esa marca. Pa' acá. Y nos vamos, nos comemos. Allá. Allá. Yo voy con el diablo. Allá. Vaya, vaya. Vivo con tu amiga. Pa' acá, pa' acá. No te vayas. Pa' acá. No te vayas. Pa' acá. No te vayas. Pa' acá. Pa' atrás. No te vayas. Pa' atrás. No me vayas. Pa' atrás. No te vayas. Pa' atrás. No te vayas. Baby, no te vayas. Másame, oh, 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 bebiendo baila Oh, 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 diálogo en mi cama Toma mi luz y los tacones, ella se emborracha y el cuatro se pone Y siempre me pide que no la traicione, y siempre la hacemos pero sin condones Y se me trae pa' encima, y tanto me hago esquimar Y con la pela yo voy pa' encima, y me dice que rico tú me lastimas Uwak, sudando y bailándome, calientito tocándome Y ella no para de beber, entre ti yo voy a enloquecer Una llave, y tú eres mala, baby, no te vayas Másame, baby, tú eres mala, tú no es mi cama Baby, no te vayas Másame, oh, 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 regálate la muerte, baby Regálate la muerte, baby Uwak, para ahí me asistirá en los intocados de la iluminati Brrr, amén Uwak, uwak, bebezita, bebezita Uwak, bebezera, bebezita, 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 접 a la ira climática